Bueno, señores, de madre francesa, de padre catalana al que conocen todos, nacida en Washington, concejala ecologista en un lugar donde los rascacielos en primera línea de mar miden 100 metros. Y lo soporta, lo tiene muy claro y va a Europa. Carolina Ponset, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Os voy a contar hoy una historia, la verdad es que es un poco arriesgado contarosla porque traigo un vídeo y todo, a ver si suena bien. Pero creo que es una historia que vale la pena porque define muy bien lo que es España. Es una historia que transcurre el otro día volviendo con mis compañeros de Movimiento Ciudadano en el AVE. Volvíamos todos juntos y resulta que hubo un incendio en el túnel y ahí nos quedamos tirados más de cuatro horas en las vías del tren. Entonces la gente empezó a tener un poco de crisis de pánico porque perdía conexiones con vuelos internacionales, yo misma perdí el enlace con el siguiente tren, quien era un poco desastroso para todos. Os puedo asegurar, porque lo sé de buena tinta, que en cualquier otro país europeo, lo sé de buena tinta, digo, porque yo soy mestiza, que en cualquier otro país europeo lo que habría habido es, primero, una avalanche de reclamaciones increíbles y luego la gente hubiera estado amargada, perdida. Pero ¿sabéis cómo reaccionó aquí la gente? Pues reaccionó de forma absolutamente única. Os lo voy a poner porque grabé unos segundos en el vídeo, solo para que lo oigáis. Si yo quiero volver a contar de algo bien, que me puedo volver a contar de algo bien, que me puedo volver a contar de algo bien. Bueno, apago, apago porque luego ya se desató la cosa. Lo que os quería comentar es que, claro, esa de las risotadas, la última que se moría de la risa, es uno de mis mejores descubrimientos en Movimiento Ciudadano, que es Ana Grau, y mi compañera y ahora, desde luego, amiga, y que estaba, como yo, tan fascinada con ese espectáculo surrealista que era que se hubiese montado una fiesta en la cafetería del AVE en la que no cabía ni un solo alfiler en medio de aquel desastre. Os he contado esto porque aquello no solo era alegría, estoy segura que no solo era alegría. Era una actitud muy nuestra, muy de España, muy valiente. Le llamamos poner al mal tiempo buena cara. Y eso, y la solidaridad, esa solidaridad que se traduce en que somos un país líder en donación de órganos. Esa solidaridad que se traduce también en cómo la gente, las familias han acogido, han protegido, han ayudado a los suyos cuando han estado en paro. Ese ponerle al mal tiempo buena cara y esa solidaridad, decía, es lo que ha mantenido en pie a este país durante esta crisis. Y quería verbalizarlo, quería verbalizarlo con todos vosotros porque yo creo de verdad que ya es hora de que los españoles nos lo empecemos a creer. Que tenemos cualidades valiosísimas que además se encuentran muy difícilmente en países de nuestro entorno. Cualidades que cualquiera que viva aquí sabe que marcan la diferencia en cuanto a calidad de vida y a calidad humana de la gente. Y una vez reconocido esto, lo que está claro es que que los españoles seamos generosos y que los españoles seamos solidarios, eso no quiere decir que seamos ciegos ni tontos. La gente sabe muy bien que el problema no está en la cantera humana, el problema está en la gestión de la cosa pública. No en vano, en las preocupaciones ciudadanas, en las encuestas del CIS, siempre aparece en la política y en los políticos entre los tres primeros puestos de las preocupaciones ciudadanas. Y por eso estamos aquí en Ciudadanos. Si estamos aquí en Ciudadanos es porque pensamos que podemos gestionar muchísimo, muchísimo mejor que los demás. Y algunos de vosotros os preguntaréis, anda, esta, ¿y por qué vosotros, Ciudadanos sí, gestionaréis mejor que otros? Bueno, pues yo creo, y eso es un pilar fundamental, que en primer lugar, porque ninguno de los que estamos aquí hemos hecho de la política nuestra profesión permanente. Tanto Albert Rivera, como el señor Nart, como Girauta, y yo misma, somos ciudadanos que hemos decidido que tocaba comprometerse y hacer política. Cosa muy distinta a vivir de la política, que es lo que suelen hacer los políticos de los grandes partidos. Claro, es que llamaba mi atención el otro día un titular de Carmen Fraga, del PT, ¿no? Decía, yo aquí de eurodiputada llevo más que las olas y la orilla del mar, decía, que las olas y la orilla del mar. Toma, es que lleva más de 20 años en el puesto. Es que le parecía mucho incluso a ella, por eso anunciaba que ya no iba a repetir en las próximas elecciones, ¿no? O políticos, en fin, no tiene desperdicio, ¿no? O personajes como José Blanco, ¿no? Que con razón, Joaquín Leguina, en su último libro, ponía como ejemplo de lo que no deben ser los políticos. Señores, que no tienen formación, que no tienen oficio conocido. Y ahí los tienes, viviendo toda la vida de los partidos políticos y encima llegó a ser ministro de Fomento. Bueno, nosotros no sé si seremos mucho mejores, pero en todo caso lo que sí somos es ciudadanos que provenimos de la sociedad civil, ciudadanos que hemos pisado de la calle, ciudadanos que nos hemos formado, ciudadanos que hemos trabajado como los demás y fuera de los partidos políticos, por supuesto. Y yo creo que eso lo que denota es una trayectoria en la que nosotros ponemos de manifiesto que no aspiramos a colocarnos nosotros y los de nuestra secta en ninguna casta de privilegiados, que a lo único a lo que aspiramos es que nos dejen gestionar lo público de una manera decente. Eso es exactamente lo que yo he conseguido en mi ayuntamiento y quiero que ahora se pueda conseguir a nivel nacional y a nivel europeo. Y por eso estoy en Ciudadanos. Y lo que es más importante, no solo quiero gestionar de manera decente, quiero que se empiece a gestionar sin pensar en el muy corto plazo, en los intereses partidistas, en los intereses electorales. Entonces, queremos gestionar teniendo un proyecto para este país, un proyecto que nos haga soñar cómo queremos que sea España dentro de diez o de veinte años. Un proyecto que presente alternativas para generar empleo y riqueza, no solo en el turismo y el ladrillo, que ya hemos visto lo que da de sí, en el que la sostenibilidad, por la que yo llevo tantos años luchando, pueda generarse oportunidades de negocio y puestos de trabajo vinculados a todas las filiales de la ecología, ya sean las renovables y la I más D que conllevan, ya sea la agricultura ecológica o la rehabilitación y la eficiencia energética, hacia la que tenemos que reorientar nuestro sector de la construcción. Mirad, el otro día estábamos en Málaga y me decía una periodista, oye, no digas eso, de que hay que reorientar la construcción al sector de la rehabilitación y la eficiencia energética, porque lo dice Susana Díez. Y yo, claro, me quedé así un poco parada, digo, oye, ¿por qué no lo voy a decir? Si es que es lo que hay que hacer, el problema es que Susana Díez lo dice, pero no toma medidas efectivas para hacerlo. Si es que eso es lo que hay que hacer, hay que tomar efectivas, medidas efectivas para conseguirlo. Y esto son propuestas concretas. Yo, hasta ahora, no he escuchado ninguna que pueda mejorar las que estamos exponiendo. Son sectores con un potencial de crecimiento ilimitado, tanto dentro como fuera de nuestro país, en los que, además, España ya tiene gran experiencia y es líder. Ciudadanos quiere, además, un proyecto en el que en las elecciones no os pidan ir a votar contra la trichera ideológica de los rojos o contra la de los azules, por favor. Queremos un proyecto en el que se conjugue lo mejor de la socialdemocracia y lo mejor del liberalismo. Un proyecto para España y para Europa en el que las personas estén por encima de los territorios y en el que el protagonismo ya nunca más lo vuelvan a tener los que quieren levantar fronteras y lo tengamos los que queremos una Europa unida que avance hacia los futuros Estados Unidos de Europa. Yo creo que Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, encarna mejor que nadie esos valores de trabajar por lo que nos une y dejar a un lado lo que nos separa. Para lograr todo esto nos veremos en las calles, nos veremos en las redes, nos veremos en las instituciones. Es la hora del cambio y contamos con vosotros para ponerlo en marcha. Muchas gracias. Gracias, Carolina.